La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México en función de Guardia Costera, reportó el aseguramiento de aproximadamente 3.2 toneladas de probable cocaína y la detención de siete presuntos infractores de la ley frente a las costas de Manzanillo, Colima. Las acciones se llevaron a cabo en dos operativos distintos. En el primero, durante patrullajes de vigilancia marítima, se localizaron bultos balizados flotando en el mar que contenían cerca de 1.8 toneladas de presunta cocaína. En el segundo operativo, se aseguraron 1.4 toneladas adicionales de narcóticos y se detuvo a los siete individuos implicados. Los detenidos y la droga fueron entregados a la Fiscalía General de la República para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.